La gente me enseña, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas, y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da si yo soy distinta a ellos? Yo no soy de nadie, ni tengo en Dios Yo sé que me critican y me consta que me odian La envidia les corrompe, y mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Me importa lo que yo haga, y a quién me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quién me importa lo que yo haga, y a quién me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde, para cambiar la obra Le mantendré firme en mis convicciones Reforzaré, 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 reforzaré mis posiciones ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Mi en vez de si no es el que yo decido El que yo elijo para mí, mi, mi A quién me importa lo que yo haga, y a quién me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, así seguiré How can I be I I I I I I A I 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 Gracias.